de 25 personas entre adultos y niños resultaron heridos al volcar aparatosamente un autobús de los transportes golondrinas que se dirigía del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango hacia el departamento de Retaluleu. El accidente se registró en la famosa Vuelta del Carmen del Mirón, kilómetro 203, en jurisdicción del municipio de Colomba, Costa Puga, Quetzaltenango, informaron los cuerpos de socorro. Las autoridades indicaron que lo que originó el percance fue una falla mecánica en el sistema de frenos. La mayoría de los heridos fueron remitidos hacia la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango. Por fortuna, no se registraron víctimas mortales pese al fuerte impacto. Jamie Roxana, de 35 años de edad, sus dos hijos y sobrinos de la misma señora, asimismo Julián Hernández, de 5 años de edad, Noemí Hernández, de 12 años, María Morales, de 55 años, Marina Pérez, de 43 años, Juan de León, de 4 años, Douglas Orlando de León, de 7 años, Luis Rolando Méndez, de 5 años aproximadamente. Hay más personas lesionadas. Para el colmo y como sucede siempre, el piloto y ayudante de dicha unidad se dieron a la fuga al ver lo ocurrido. Da conmoción de que otro bus extraurbano tenga este tipo de accidentes. Al parecer fue una manguera donde creo que el bus se les vino de retroceso, pegaron un paredón y el paredón les ayudó a que este bus diera vuelta.